¿Qué? ¿Una noticia urgente? ¿Qué rayos? Cariño, mira, esa pobre niña vivía en un bote de basura. ¿No tiene padres? ¿Está en adopción? Hola, la podemos adoptar. Nuestra bebé está aquí. Nuestro futuro aguarda. Pobrecita, ya estás a salvo con nosotros. Puedes llamarme mami. Bienvenida a casa, cariño. ¡Mmm, chocolate! ¿Cuál haré esto? O tal vez no. Quiero ropa nueva. ¿Y ese gran cubo de basura? ¡Ajá! Esto es peor que mi suéter. ¡Cariño! Esa cosa está sucia. Regresa aquí. Te llevaré de compras, ¿ok? Te atrapé. No hurgues en la basura jamás. ¿Entendido? Te daré lo que sea. Sí, hola. Traigan ropa. ¡Ahora! No, es urgente. ¡Wow! Espero que sea suficiente. Parece tu talla. Esa sonrisa es muy linda. Esperaré. ¡Wow! Luces como una princesita. ¿No es hermosa? Mientras tenga bolsillos. Oh, esto debería despertar a la pequeña damita. Buenos días. A empezar el día. Pero no con los pies fríos. Pantuflas. Desliza esos piecitos. Espero que tengas hambre. Pero primero cepilla tus dientes. Aquí está el cepillo, señorita. Y la pasta dental dorada. ¿Esto es real? Tendré una sonrisa de un millón de dólares. ¡Alto ahí! No sabía que teníamos mascota. ¡Ay, qué esponjosa está! Pareces con sed. ¡Toma leche fría! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, tómala! ¡No estás de buen humor hoy, eh! ¡Es mejor que nada! ¿Ah? ¡Oh, es tan adorable! ¡Vuelvo enseguida! Cariño, alguien quiere conocerte. ¡Tu primer gatito! ¡Ponle el nombre que quieras! ¡Es adoptado como tú! ¡Disfruta, cariño! ¡Todo luce genial! ¿Qué tal un postre dulce? ¡Realmente amo este lugar! ¿Hay algo que no tengan? ¡Es increíble! ¡Esto se ve maravilloso! ¿Seguros? ¡Esto tiene slime! ¡No puedo comer esto! ¡Son algas! ¡No, no quiero tocarlo! ¡Huele como el océano! ¿Quién es él? ¡Tiene una hamburguesa! ¡Sí! ¡Quiero eso! ¡Esto es divertido! ¡Si tú lo dices! ¡Mi visión regresa! ¡Justo lo que ordenó Richard! ¡Oh, vaya! ¡Nunca he comido papas fritas! ¡Qué comida más interesante! ¿Qué es comida rápida? ¡Mmm! ¡Delicioso! Pediremos dos más, por favor. ¡Vaya! Podría ver sus ojos por siempre. ¡Es tan lindo! Podría verlos durante horas. Cariño, ¿qué estás viendo? El perfil de Kevin otra vez, ¿eh? ¡Oh, cariño! ¿Qué pasa? ¡Tarán! ¡Encontré a Kevin! ¡Sí! ¡Realmente soy yo! ¿Quieres ser mi amiga? ¡Toma! Oí que te gusta el chocolate. Pero antes, ¡un TikTok! ¡Sígueme! ¡Esto será viral! ¡Gran baile, chica! ¡Eso fue increíble, cariño! ¿Te diviertes, querida? ¡Ah! ¡La pelota! ¡Está bajo el sofá! ¡Aquí está sucio! ¿Qué son estas migajas? ¡Queda una cosa por hacer! ¡Alguien tiene que limpiar! ¡Voy a proteger mis manos! ¿Sigues allí? ¡Ah! ¡No tienes que limpiar eso! ¡Contratamos gente para hacer eso! ¿Ha llamado, señor? ¡Elegante, ¿no es así? Me pregunto para qué es esto. ¡Es hora de averiguarlo! ¡Mis colores favoritos! ¡Usaré mis dedos! ¡Es más suave de lo que pensaba! ¡Se ve bien hasta ahora! ¡Guau! ¡Veamos para qué es esto! ¡Mmm! ¡Pensándolo bien! ¡Esto sabe horrible! ¡Mejor olvidémoslo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me parezco a ti ahora! ¡Mi maquillaje! ¿Estoy en problemas? ¡Lo siento! ¡Mira mis cosas! ¡Costaron más de 200 dólares! ¡Yo solo! ¡Ah! ¿Cómo pudo hacerlo? ¡Sabía que no duraría mucho! ¡Pues devuelta la vida en la basura! ¡Me gustó mucho estar aquí! ¡Y la comida fue estupenda! ¡Pero ellos fueron lo mejor! ¡No puedo irme! ¡No puedo irme! ¿Cariño? ¡Lamento mucho lo que hice! ¿Puedes perdonarme? ¡Todos cometemos errores! ¡Pero siempre te amaremos! Cada familia es diferente Pero mientras haya mucho amor para todos La familia es para siempre Incluso si no hay lazos de sangre ¿Ya viste estos? ¡Suscríbete para no perderte nada! ¡Suscríbete para no perderte nada! Gracias por ver el video.